Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar una canción-cuento que se llama Hay secretos. Presta mucha, muchísima atención. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tiene que guardar los secretos que hacen mal. No se tiene que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Como pintar, señas, dibujar, cocinar. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy. Quiero ayudarte. Sé que dices la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque yo te voy a cuidar. No se tiene que guardar los secretos que hacen mal. No se tiene que guardar los secretos que hacen mal. Si son secretos que te ponen triste, preocupado, enojado, no los tienes que guardar. Recuérdalo. Un adulto te va a escuchar. Y colorín colorado, esta historia tienes que guardar. Y zapatito roto, mañana te cuento otro.